El secretario de gobierno de Tula destacó que la decisión se basa en evaluaciones exhaustivas realizadas a través de los consejos de seguridad locales. En consecuencia, se dará por finalizado el decreto municipal donde se restringían y prohibían los eventos masivos y concurrentes en el municipio. El decreto por el cual durante tres meses se restringió la expedición de permisos para aglomeraciones complejas o para actividades complejas donde asista público masivamente, pues llega a su final el 31 de julio. Las evaluaciones que hemos adelantado a través de los consejos de seguridad, los seguimientos que hemos efectuado sobre los resultados, pues permite efectivamente decir que este decreto va hasta el 31 de julio y que a partir del 1 de agosto quedan habilitados todas las actividades que tengan que ver con aglomeraciones complejas como conciertos, festivales. Sin embargo, enfatizó en que todos los eventos deberán contar con los permisos y autorizaciones correspondientes y advirtió que se aplicará un control estricto en su otorgamiento. Deben pedir todos los permisos y autorizaciones y en eso vamos a ser muy estrictos. A la vez extendemos la invitación también para aquellas actividades que se hacen masivas de aglomeraciones masivas. Por ejemplo, en centros comerciales también deben contar con la autorización y todos los permisos necesarios. En ese sentido, se habilita esta situación, se termina la restricción y esperamos pues que las condiciones que se han venido dando nos permitan mantener esta decisión. Respecto a otras medidas de seguridad, el secretario de gobierno mencionó que actualmente no existen restricciones especiales de movilidad en el municipio, aunque se mantendrá vigilancia continua para adaptar medidas según la evolución de la situación de orden público. No existen restricciones algunas, sin embargo, hay que tener presente que depende como evolucionen hechos, porque el tema del orden público puede alterarse por cualquier situación o puede tener algunas acciones preventivas, productos de actividades de investigación. En ese orden de ideas se podrán adoptar medidas que están todas sobre la mesa, como desde los toques de queda, como es el tema de restricción de movilidad en motocicleta, como es el tema de restricción para menores o toque de queda de menores. Todas esas medidas están allí sobre la mesa. En el momento que sea necesario adoptarlas, las vamos a adoptar, siempre y cuando ellas realmente atiendan a contrarrestar este fenómeno o cualquier fenómeno que se pueda presentar. Con el levantamiento de estas restricciones, se espera que Tuluá pueda reactivar gradualmente sus actividades sociales y culturales, respetando siempre las normativas sanitarias y de seguridad vigentes.